Pero ese es de jugador, ¿era? Sí, claro. Estas son cosas del juego, espera, espera. ¡Ahora sí ya valió verga, Scooby! Roto, roto, roto. Calle 3 del camión. Y lanzada a la izquierda. No, solo la verdad. No voy con nadie más. Es como raro, lanzaron un vaso que se trata. ¡Copiado! UAB sobrevuela la zona. Reconocimiento en el... Enemigo entrando en el área. Uy. UAB hostil, arriba. UAB de respuesta de enemigo arriba. Ah, soltó como sacó de patas. UAB de respuesta hostil lanzado. Es un fusil aquí. Por la espalda. ¡Dale! Otro más de acá, a la izquierda. En la puerta de la izquierda. ¡Ah, baila! Están cayendo, están cayendo las pilas. Son 3, son 3, son 3, son 3, son 3. Me regresa, me regresa, me regresa. Ay. Chantoca, hicimos con esa cosa. ¿Cómo se llevó? Está abatido, ¿no? ¡Mierda! ¡No me quedo sin balas, no! Uno está roto ahí en la puerta. Tras de la puerta. Un Franco, un Franco, un Franco ahí en el tejado. Sí, sí, sí. Tengo una acá, muerto. Sáltele al tejado. Puta. Es que se pega re hilo, güey. Ni me dejo al hijo de puta, el del tejado. Tengo una acá conmigo. Cuidado. No. No. En la puerta de la derecha. Ya lo he, ya lo he. Me escondo, me escondo, me escondo, me escondo, me escondo, me escondo. Rivelo, revelo, revelo. Rivelo, revelo. Uy, me muero. Revelo, revelo, revelo. Revelo, revelo. Comigo, revelo. No, no. Ya está armando. Estamos de adelante. Un, enemigo en movimiento. Tsh-sh. Y marque, uno es el A. Este es el equipo. Seguro de atar Avancen hasta, no Te vas a fallear uno No, 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 no hay dos Tenemos una entrega de armamento Ah, ni hacer las armas ya Por todo lado hay gente, acá hay un reje del pueblo Uy, no, acá hay un montón de gente en el cuello Ah, acá, acá está campeada Estoy muy campeado Que pucha ya palla y palla ¿Y ahora qué? ¿Dónde caemos? ¿Dónde está? Si se va a meter en el edificio grande que sea en frente suyo Bueno, hay como tres en el tejado Si, se parece que va a tener Yo tengo gente acá, pero estoy tratando de... ¿En el tejado? Son dos, son dos, son dos Tenemos dos Enemigo entrando en el área La segunda de los está atrás Se me han hecho por abajo Enemigo marcado Ya lo vi Mierda Con la espalda, con la espalda Rocharon, rocharon Con la espalda, con la espalda Vuelo 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 Tomé, tomé Subieron por la tirolesa Ay, mierda Dos, dos, cañaron dos Maté solo uno César, atrás, eso Alcance a escuchar César, está todavía caído César, está todavía caído Le remato a este Vale, abierto, abierto Atrás, César, atrás había otro Sí, 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 sí Muerto, muerto, muerto Nooo, eran los Nooo, eran los Nooo, eran los dos Jajaja, nooo, eran los dos Puto No veo nada Perdón, que esté ayudado de carnal No era necesario ¿Y? ¿Qué pasó? Hay alguien por aquí Uy, hay uno arriba Copiado ¿Alguien por acá? Está acá Enemigos en movimiento ¿Y este que está acá arriba, WTF? No están diablas Ah, yo estoy bien, estoy bien Ya comí, gracias ¿Qué vieron? Ahí está el correcto Está en el riesgo de camino A los de las montañas Cuidado que tenemos una atrás En esta casa Por aquí Deberías dirigirte a la puerta Hay una marca amarilla Ahí hay uno Hijo de puta, rifle son arriba Hay una respuesta hostil activado ¡Ah, marica! Te dije que había una Sí, sí, sí Pero pensé que el que habían matado ahorita No, no, no Ahí está, ahí está, ahí está ¿Alto? Ahí está Ah, creo que tenía balas No sé, cojan ahí lo que sea Solo quedan diez Tenía mis armas Las armas que yo tengo ahí atrás ¿Cuáles eran las suyas, las doradas? Sí, las doradas ¿Tú sí agarraste ese lugar? Ah, para eso exactamente Eh, me da cuenta que ahí te... quítame los... ¡Lanzando Semtex! Acá abajo Acá abajo ¡Mimijo, matido! ¡Vamos al agua! ¿Estás lejos de la zona segura? ¿Estás lejos de la zona segura? A ver ¡Buenísima! Ahí está, ahí está ¿Y el otro dónde pinche madre si está? Oye, quedamos cuatro... Nos falta uno ¡Cállate! No ¿Quiénes tiró eso? ¿Por acá? Yo, yo tiré el espoteador Pero no, no me marco nada ¡Venlo, venlo! ¡Buenísima! ¡Maria, puto! ¡Eso! Bien, 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 bien ¡Buenísima! ¡Yepa, hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, su excedente! Ni siquiera tenía mis armas Uy, ese es el tranco que tiene el Cedarus Está más chingado Tapatea bacano Tirador ¡Sí! Tirador de viento ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Carronero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué cárcel! ¿Qué más hagas acá? ¡Ja, ja, ja! Descendad ¡Surviviente! ¡Ese es un sus MICHO en la cara de.. ¡No me pagan lo suficiente! ¡Ja, ja, ja! Jajajajaj Mira mis fueras por delante ¡Ja, ja, ja! Fue demasiado errors por esta mierda ¡R ajudadlo! ¡Nice! ¿Ke tal nos fue? ¡Todo bueno! Tomy, ve, nos dio clases ve Warzone Estoy bien, 16 El dominio dio clase Señor Yo no puedo ver las estadísticas Esta mierda se bugea No, en la parte inferior no sé, se parece como Como mostrar el marcador